Hola amigos, estamos viendo, estamos estudiando el tema de las leyes dominicales aquí en Argentina y estamos viendo que hay una nueva efervescencia, un nuevo renacer con respecto a este tema en este país y también, por lo que estamos informados, en algunos otros lugares del mundo. Repasando lo que ha sucedido acá en la Argentina, estoy viendo informaciones de distintos medios gráficos y acá vemos como en diciembre ya de 2011, en la provincia de Chaco, fue votada una ley dominical, una ley de descanso dominical, donde el entonces gobernador vetó esta ley, esta normativa, considerándola de carácter inconstitucional y también que reducía los ingresos de la provincia. Estamos hablando de 2011. En aquel momento la oposición que levantó esta ley fue solamente por parte del gobernador, Jorge Capitanich, y fue vetada en forma total. Acá vas a estar viendo la información vos. Después, después de este traspié, y viendo que hay una decisión firme de legislar sobre la materia y de obtener esta ley, este tema se trasladó a otra provincia de la Argentina. Concretamente, nos referimos a La Pampa. Poniéndose de acuerdo el Centro Empleado de Comercios y el Sindicato de los Empleados de Comercio, lograron que la Cámara de Diputados votara esta ley por abrumadora mayoría, con una sola abstención, pidiendo a la Cámara de Diputados que se tengan en cuenta algunos aspectos que hasta ese momento no se habían tenido en cuenta, como ser que esta ley afectaba la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Algo que no había aparecido en el tratamiento de Chaco y acá, en esta provincia, la Iglesia Adventista, a través de su presidente, hizo este llamado a que sean contempladas las posturas de las minorías religiosas que se veían afectadas por esta ley. ¿Por qué decimos que esta ley no es una ley civil, sino es una ley religiosa? Otro aspecto que salió a la vista y a la luz en el tratamiento en la provincia de La Pampa. Mirando la página de la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, vemos que hay reiterados artículos sobre este tema, pero acá estamos viendo uno que dice cierre los domingos. Y vemos que las recomendaciones que hace esta confederación, el primer punto es ver el documento que le ha sido entregado al Papa Francisco. El segundo punto es tomar contacto con el sindicato o con la Cámara de Comercio Local. En el tercer punto, recomienda pedir una entrevista con el obispo o la autoridad esclesiástica de la zona. Y diciendo que tienen como objetivo defender las pymes, las pequeñas y medianas empresas, la humanización del trabajo y el reencuentro familiar en el día domingo. Entonces acá ya vemos el nexo que tiene esta ley con la Iglesia que también patrocina este evento. En otro artículo dice el Papa Francisco ratificó el apoyo al cierre dominical. que de paso durante el tratamiento de esta ley aparecieron sin número de afiches en las distintas ciudades del país con este eslogan que el Papa Francisco apoyaba el cierre dominical. Siguiendo con el relato de los acontecimientos vemos en esta página que ya en Córdoba en agosto de 2014 el gobernador Juan Manuel de la Sota prometió impulsar en la legislatura de Córdoba un proyecto de ley de descanso dominical tras el aval de los obispos cordobeses para avanzar en domingos no laborables y en familia. Estamos viendo cada vez más esa pata religiosa trabajando para la obtención del fin de la ley dominical. y no solamente en Córdoba sino después también se empezó a trabajar en la provincia de Santa Fe ya provincias más importantes de nuestro país. Y acá vemos cómo el monseñor Arancedo y Marcelo Picardi estaban trabajando en agosto también de 2014 por este mismo objetivo. paso a paso se iba avanzando tratando de lograr esta ley provincia por provincia. Vemos que hay varias informaciones hablando del mismo tema ¿no? Pero acá en Santa Fe no solamente también se aprobó la ley en la legislatura sino que después empezó a surgir otro problema. Primero fue Capitanich el gobernador de Chaco que la vetó después apareció la iglesia adventista en La Pampa diciendo que rozaba sus libertades de culto la libertad de conciencia ahora en Rosario provincia de Santa Fe estamos viendo otro aspecto de esta ley. Paradoja empleados del súper de Rosario protestan contra el gremio en contra del descanso dominical queremos trabajar es una ley absurda y bochornosa estamos viendo que las personas que esta ley dice beneficiar están siendo perjudicadas por pérdida de ingresos o por pérdida de trabajos y aquí vemos como punto combinante dos marchas una a favor y otra en contra de la ley de descanso dominical en Rosario no sería mucho más constructivo en vez de imponer una ley de descanso dominical que sea un derecho del trabajador elegir escoger el día que ellos quieren descansar y que cada uno lo haga de acuerdo a su gusto a su conciencia el que quiera descansar el domingo para estar con su familia que lo haga el que quiera descansar el lunes que tenga el derecho de hacerlo y el que quiera descansar el sábado conforme al mandamiento de Dios también que lo pueda hacer Este personal de la empresa Coto se está manifestando de hora temprana aquí, ¿no? Sí, hay una medida que quieren aplicar de cerrar los domingos y no nos sentimos representados por el sindicato porque esto es muy fácil para ellos acá te cierran los domingos y el trabajador pierde un promedio de 2.000 pesos por mes porque un promedio de 500 mangos por domingo están pagando más el franco a la semana y no solamente eso la realidad es que hoy hay 100 trabajadores suspendidos por esta medida entonces tenemos un problema doble no solamente la falta de trabajo que va a ocasionar esta medida sino a pagar también la plata que el trabajador pierde ¿No están de acuerdo con el descanso dominicano? Para nada si siempre la juramos comercio es así Nosotros queremos trabajar chicos ustedes son todos trabajadores a nadie le gustaría que le saquen 2 lucas yo voy a elegir si vengo el domingo o no vengo el domingo a mi costo yo tengo 15 años de empresa o sea yo doy la gracia que tengo laburo y si yo el domingo no quiero laburar yo le digo a mi jefe mira no quiero venir y listo tengo libre a mi lo que me interesa es que la gente que está acá adentro que tiene que salvaguardar los derechos de los trabajadores los entregue de esta manera es una locura y ¿sabes qué es lo que menos entiendo? en el shopping ¿por qué los shopping no? o sea yo quiero que todo el mundo labure que todo el mundo tenga la posibilidad de laburar y de elegir si quiere laburar pero los shopping no todo abierto acá podemos ver a los empleados de comercio haciendo una marcha pidiendo la derogación de una ley que decía que lo iba a beneficiar y por otro lado vemos al sindicato y a las asociaciones empresariales haciendo una contramarcha exigiendo la aplicación de la ley bueno hay socialistas por ejemplo que tienen opinión dividida que dicen que esto era una reivindicación enarbolada por Alfredo Palacios digamos de aquella época mira yo ahí contestaría distintas cuestiones primero si es una reivindicación laboral del derecho al descanso dominical la forma de regularla es de carácter optativo es decir que el trabajador puede decidir si quiere trabajar el domingo con solo un franco compensatorio otro día y cobrar la doble remuneración o sea permitirle la libertad al trabajador de tener esa decisión nosotros calculamos que para un administrativo categoría B los cuatro domingos trabajados descansando los cuatro viernes le representan cuatro mil pesos más creo que para algunos estudiantes que son empleados de comercio es un número significativo y además de que sea regulado opcionalmente lo tiene que regular el Congreso de la Nación el artículo 75 inciso 12 de la Constitución dice claramente que el código de trabajo lo dicta el Congreso de la Nación ni las provincias ni los municipios pueden regular sobre esta materia eso si analizamos que es una cuestión de descanso dominical de jornada laboral de derecho laboral ahora bien si nosotros queremos abordarlo como una cuestión de apertura y cierre de locales comerciales lo que no se puede admitir es que la municipalidad haga una discriminación donde quizás dentro de un shopping center pared de por medio un negocio de ropa puede abrir y los empleados de comercio del mismo convenio colectivo de trabajo tengan que presentarse a trabajar y del otro lado de la pared de un supermercado con empleados de comercio del mismo convenio colectivo de trabajo tengan derecho al descanso dominical una arbitrariedad que es absoluta y razonable y que va a ser seria de cuestionamientos judiciales bueno de hecho ya están anunciando que van a ir a la justicia para usted puede prosperar ese planteo judicial teniendo en cuenta todo lo que se está discutiendo claramente vos tenés violas el derecho a trabajar el derecho a comerciar tenés los derechos de los trabajadores que quieren gozar de esta doble remuneración los domingos de los empresarios que quieren abrir violas la igualdad de trato o sea hay una discriminación que no tiene criterio de corte razonable no es que yo digo bueno a todos los empleados de comercio le voy a dar descanso dominical y a los que no son empleados de comercio no no dentro del empleado de comercio tenés lugares que sí lugares que no en función del metraje del lugar una cuestión absolutamente irrazonable penetrás en materia de legislación que tiene que ver con el Congreso de la Nación como te decías antes es otra inconstitucionalidad por eso la Procuración de la Nación ya tiene abierta la vía del reclamo ante la Corte Suprema de Justicia ¿no? Quiere tironear para favor y en contra de nada pero se me ocurre cuando salieron los empleados de comercio es decir nosotros queremos al descanso dominical para que la familia se reúna los domingos si bien es muy utópico porque todos los que tenemos hijos de adolescentes a jóvenes sabemos que es muy difícil que se levanten a la hora de almorzar pero la idea era justamente eso que almorzar todos juntos que las mujeres que tienen chicos puedan estar sentados a la mesa y no pensando para tener un besito más a fin de mes hago las horas extras y de alguna manera se descuida a los chicos es decir hay una cuestión social hasta podría decirse cultural que está tratando de protegerse con esto y no es tan minoritario el tema es ver cómo nos acomodamos a eso si tiramos para el sector económico o si tiramos para el sector de una sociedad un poco más sana el tema que yo creo que esa puja discursiva existe pero no existe en la realidad digamos vos podés respetar el derecho de descansar y de pasar el domingo en familia de aquellos que pretenden hacerlo y también le podés respetar la libertad de aquella persona que quizás es un estudiante del interior que está manteniéndose justo con esos 15 mil pesos que alcanza sumando los 4 mil del extra de trabajar el domingo y que prefiere tener libre el viernes porque va a la facultad o sea nosotros lo que decimos como legisladores quiénes somos para tomar una decisión por encima de la libertad del trabajador lo que si el estado tiene que garantizar que el trabajador que no quiera trabajar el domingo no sea obligado por el empresario ¿qué perciben? la sociedad rosarina en su gran mayoría está a favor o en contra de lo que se aprobó el jueves yo estoy convencido que cuando hablás con los sectores independientes que no están organizados políticamente a través de un sindicato de un empresario están claramente en contra ahora ¿por qué decimos que esta ley de descanso dominical es una ley religiosa y vemos a un gobierno civil legislando en materia religiosa? ¿de dónde sale la semana? ¿por qué la semana tiene 7 días? ¿te lo preguntaste alguna vez? ¿por qué tiene 7 días y no tiene 4 o 5 o 9 o 10? muchos de los periodos de tiempo de este planeta están regidos por los astros por ejemplo el día es lo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta sobre su eje el mes es el periodo de luna nueva a luna nueva y el año es el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta alrededor del sol ahora a la semana de 7 días ¿por qué? ¿por qué no 8? ¿por qué no 4? ¿por qué no 10? ¿de dónde sale eso? la Biblia dice en Génesis el séptimo día Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque en él cesó de hacer la obra que había creado claramente quedó marcado por la palabra de Dios que la semana tiene 7 días porque la Biblia lo dice y vemos también claramente que el día de descanso está profundamente relacionado con la adoración a Dios entonces nos encontramos aquí con un gobierno legislando en materia religiosa ahora ¿en qué aspectos afecta esta ley a las personas? por ejemplo si yo por mi conciencia y porque Dios lo pide a través de su palabra decido descansar el día sábado y por ley tengo un gobierno civil que me está obligando a descansar el día domingo si soy empleado ¿cómo hago para conseguir un trabajo? si por motivo de conciencia el sábado no trabajo y el domingo mi empleador tiene que cerrar por esta ley se va a dificultar grandemente conseguir trabajo ahora si yo tengo un negocio y tengo que cerrar sábado por motivos de conciencia y domingo por una imposición de esta ley también se me va a dificultar grandemente tener empleados y a su vez poder hacer frente a todas las obligaciones que tener un negocio representa ahora ¿qué tiene que ver esto de la ley dominical con las señales del fin? investigando este tema encontramos este libro el conflicto de los siglos escrito hace más de 100 años que hablando de este tema dice en la página 650 los dignatarios de la iglesia y del estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho a la persuasión o a la fuerza la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada y en la página 663 también dice el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad pues es el punto especialmente controvertido cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven mientras la observancia del falso día de reposo domingo en obedecimiento a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios la observancia del verdadero día de reposo sábado en obediencia a la ley de Dios será señal evidente de la lealtad al creador mientras que una clase de personas al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo recibe la marca de la bestia la otra por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina recibirá el sello de Dios acá vemos que la imposición de la ley dominical es una clara señal profética que alcanzará su pleno cumplimiento cuando los Estados Unidos y el papado se unan para imponer la ley dominical en ese país mientras tanto lo que estamos teniendo acá en la Argentina son pruebas de laboratorio ¿querés tener el libro el conflicto de los siglos completamente gratuito? en tu celular entra en la play store pones elena de white descargas y ahí vas a tener toda la información te recomiendo el conflicto de los siglos totalmente gratuito ahora esto ¿dónde lo encontramos en la Biblia? en Apocalipsis 13 dice así consiguió que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se dejaran poner una marca sobre su mano derecha o sobre su frente de manera que nadie podía comprar o vender si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre Jesús también se refirió a esta marca que nos impondría la bestia cuando habló de la abominación desoladora diciendo cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel el que lea esto entiéndalo bien los que estén en Judea que se refugien en las montañas y Daniel también profetizó en el capítulo 7 versículo 25 que iba a haber un poder que iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios tratará de cambiar los tiempos festivos y la ley si querés saber quién es este poder mira este vídeo ecumenismo el gran engaño y la ley de Dios y la ley Gracias.